¿Cómo le va a estar con la lluvia aquí en Fátima, doña María? Muy mal me va aquí, porque se me mete todo el agua aquí. ¿Hasta dónde llega el agua aquí? Hasta por aquí, ahí, ahí está la vida y así. ¿Usted vive sola? Con un hijo. Con un hijo. ¿Y cada que llueve qué es lo que hace? Cada que llueve y todo se me echa a perder. ¿Le prometieron reubicación? Sí. ¿Cuándo? El año pasado, ¿no? Que fue la última lluvia fuerte. Pero no, no sé, no me ha llegado todavía. ¿No la han buscado? No. ¿No le han avisado de nada? No, no me han avisado. ¿No la han visitado aquí a su casa? No, no. O sea, como ahora fui a la junta y pues de eso se trató pues de que, de la reubicación. Y le digo, ay, pues si yo lo quisiera ahorita, ahorita, le dije, porque yo no duermo. Yo en la noche cuando está nublado, cuando hace lluvia, pues. ¿Ya estamos? Sí, ya. Ya vienen, pues, ¿no? Ya vienen. ¿Le preocupa? Ah, sí. No, hombre, yo nomás veo nublado y voy a poco a llorar. Pues sí, mire todo lo que tengo aquí de eso a mí. ¿Qué le pasó con su brazo? Con una varilla me corté. ¿Cuándo? Cuando la tromba. ¿La última? No. ¿La tromba? ¿La tromba? ¿La del monzón mexicano? ¿Fue? Sí. ¿Cuánto? Sí. ¿Pero qué le pasó? Pues me sacó el agua de aquí. ¿La sacó? Me sacó de aquí y de ahí, de ahí me llevó para allá. Gracias a Dios que yo sé nadar un poco. Pero, ¿cómo? Sí. Entonces me llevó hasta allá nadando con mi niña. Me tenía una niña aquí, una nieta y mi hijo. Me lo llevé así, allá atrás, hasta una protección. Y ahí nos reguardamos. ¿Se le encajó la varilla entonces? Sí, se cayó la barda. Y bajé yo la mano en ese rato y fue cuando cayó. Y me cortó y, pues, ahí duré como más de dos meses, ¿verdad? ¿Dos meses internada? Ay, sí, porque no viví en la gloria. Que ya fue cuando casi todos se murieron aquí. Parece que yo nomás quedé para testimonio. Y a pesar de que entonces le prometieron reubicarla, hasta ahorita no ha pasado nada. Y usted, si tú quiere ir, obviamente. Así. ¿Cuántas lleva de estas? ¿Cuántas, pues, situaciones de estas? Pues, toda la vida. Llevo muchas. ¿Toda la vida he vivido aquí? Sí, toda la vida, pero nunca tan como ahora en estos tiempos de fuerte la lluvia, de las corrientadas que bajan aquí. No, hombre, ese muro, nada. No le hace nada. Nada. Empezando y me voy a reubicar aquí como las otras, pero no, no pasó así. Y le digo, yo sí quiero que me reubiquen porque mi casa está buena, está grande, está... pero, pues, yo quiero estar en los... donde no haya... ¿Cuántos años tiene viviendo en esta casa? Pues, yo creo que tengo más de 40. ¿Más de 40 años? Pero, obviamente, la pesadilla que viven cada día. Sí, sí, cada día, ya, ya, ya. De ahora que me pasó esto de aquí y luego el año pasado y ahora en esta temporada, hombre, ya perdí, que pierdo todo. Pues, toquen lo material. Claro. La vida de uno es lo que, como me pasó esa vez, que yo creía que sí me iba a ir porque la pasé muy mal, infección, me trae infección, dolor, infección y de todo, que no me podía aliviar. Ya estamos a junio. Hace un año les prometieron la reubicación. ¿Cree que antes de que lleguen las lluvias la van a poder reubicar? Pues, dijeron, primeramente Dios. ¿Tienes esperanza? Tengo esperanza.